La liga de la acción, con la actuación de Flesh, es muy fuerte y está desnudo. Thundergirl, vuela como un trueno. Stinky Diver, un ex comando de la armada con una actitud tan desagradable como su olor. Y Madman, que tiene la habilidad de... derretirse. Sitio, Cuartel General de Acción, donde el jefe expone una alerta de máxima seguridad. Escuchen, acabo de enterarme de que Hodgepodge escapó del asilo. Vendrá por nosotros como perro rabioso en motocicleta. Tenemos que cuidarnos de cualquier cosa sospechosa. Miren amigos, paquetes sin nombre. ¿Qué es esto? Pero qué aburrido. ¿No son chocolates? ¿Qué clase de loco de remate nos enviaría estos regalos? ¡Hodgepodge! ¡Qué gusto encontrarnos reunidos! El episodio de hoy, la venganza de Hodgepodge. Encontramos a nuestros héroes enfrentando una terrible venganza del pasado. Pero dime, Hodgepodge, ¿qué tienes contra nosotros? ¡Ustedes arruinaron mi vida! ¿Recuerdan cuando era el contador de la liga? Había que pagar impuestos. Pero yo fui quien recibió el castigo. ¡Y luego ese descarriado de la escuela de medicina me hizo esta operación! No, gracias a ustedes, liga de la acción, no soy más que un mutante mutilado. Y no es justo. ¿Sabes qué? Ya estoy cansado de escuchar a las personas chillando por lo mal que les ha ido. ¡Yo digo que se lo merecen! Aunque pensándolo bien, es una historia muy triste. Ese mismo día más tarde, a los laboratorios de la gran cocina llega un importante paquete para un importante científico. Papi, mira lo que hice hoy en mi clase de ciencias. Muy bien, linda, ya te puedes ir. Pero no puedo quedarme y ser científico como tú. No, Kiki, aún eres muy joven. Ve a practicar tu ballet. Está bien, pero odio el ballet. ¡Ayuda, por favor! Bill, amigo, tienes que reensamblarnos. Me siento como Humpty Dumpty al final del cuento de Humpty Dumpty. Jefe, yo nada puedo hacer. ¡Eso fue lo que me dijiste a Bill! ¡Y mira lo bien que te quedé! ¡Hoch, poch! Estabas hecho pedazos. En verdad no había nada que pudiera hacer. ¡Déjate de decir eso, inútil! ¡Ahora si hay algo que puedes hacer, empieza a implorar piedad! ¡Oh, no, auxilio! Descuiden, amigo. Yo voy a armarlos. Le demostraré a mi papá que soy científica después de todo. ¡Muy bien! ¡Aquí se hace! ¡Rápido! ¡Sálvanos, por favor! ¡No! ¡Piedad! ¡Piedad! Bill, el científico está perdido. ¿Podrá su hábil hija reconstruir a la Liga de la Acción a tiempo? ¡No se pierdan el desenlace de... ¡La Liga de la Acción! Un contador hecho picadillo. La Liga de la Acción rebanada. Un científico a punto de ser hecho añicos. Y volvemos a la historia. ¡Hodgepodge, espera! ¡Piensa lo que haces! ¡Eso hago! ¡Y me está gustando mucho! ¡No tan rápido, Hodgepodge! ¡Ay, santo Dios! ¡Miren esto! ¡Soy un monstruo! ¡Estoy mirando! ¡Qué imagen tan hermosa tienes! ¡Ah, sí! Bill, ¿podrías hablar sobre tu hija, la doctora Frank and Kirky? ¡Mi alma gemela! ¡Mi destino! ¡Juntos! ¡Juntos podremos superar las penas de nuestros adoloridos corazones! ¡Aléjate, montón de chaterra! ¿Alguien quiere paté de Hodge? ¡Papi, lo hice! ¡Soy igual a ti! ¡Soy Kirky, la científica! Kirky, estaba equivocado. Gracias por enseñarme algo sobre el ser padre. Pero, ¿dónde está el resto de la Liga de la Acción? ¿Te refieres a las otras partes? Me deshice de ellas. Como tú siempre dices, un laboratorio limpio es un laboratorio efectivo. ¡Esa es mi pequeña científica! ¡Kirky! ¡Kirky! ¡No te quedes aquí! ¡Kirky, por favor! ¡Kirky, por favor! ¡Kirky, por favor! Fin ¡Kirky, por favor! Lugar, la arena en la cochera El legendario grupo Kiss emociona a las multitudes No puedo creer que un inepto como tú nos haya traído otras bambalinas, Melman Debes creerlo, estos chicos son grandes, amigos míos Solíamos divertirlos juntos en la preparatoria Aguarde un momento, amigo Descuide, vengo con el grupo ¡Márchese! Mientras nuestro dolido Romeo se enfrenta a un duro despertar Lo mismo sucede con un enojado coloso Bebé tiene sueño El episodio de hoy, Meciendo al Bebé Nuestra saga continúa en el cuartel de la Liga de la Acción En donde Stinky Diver y Flesh liberan un poco de presión ¡Oh! Me gusta el rock and roll ¡Oh, sí! Esto sí es diversión ¡Somos fanáticos del heavy metal! ¡Sí! ¡Somos los mejores! ¡Ay! ¡Ay! Rayos, es ese enorme beber ¡Ay! 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 ¡Salta! ¡Salta! ¡No! ¡Rayos! Parece que alguien se bajó de la cuna con el pie izquierdo ¡Y se dirige al estadio de la cochera! ¡No perdamos tiempo! ¡Bebé furioso! ¡No recuerdo que fuera parte del espectáculo! ¡Oye, bebé con voz de degenerado! ¡Arruinas mi cita! ¿Cita? Solo vine contigo porque dijiste que podríamos ir tras bambalinas ¡Espera! ¡Puedo explicarlo! ¡Bien merecido lo tienes! ¡Vaya qué horror! ¡Ayúdenos! Mientras tanto... ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Le están saliendo los dientes! ¡Dime qué quiere! Mientras el famoso baterista está a punto de enfrentar un cruel destino ¿Será esta la despedida para el grupo más estridente de la Tierra? Sintonicen la emocionante conjunción de... ¡La Liga de la Acción! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Uh! ¡Bebé malo! Mientras la leyenda del rock recibe un golpe letal ¿Serán estos los últimos suspiros del grupo más estridente del mundo? ¡No si yo puedo evitarlo! ¡Miren! ¡Da el resultado! ¡Oh chicos! ¡Les va a fascinar! ¡Ah! ¡Aquí estamos! ¡Viva por nosotros! ¡Hola amigos! ¿Están listos para escuchar el rock? ¡Esto va dedicado a nuestro gran amigo Madman! Madman, me equivoqué acerca de ti ¿Tú sí conoces a estos chicos? ¿Significa que tendremos una cita de amor tú y yo? Sí, y enseguida despertarás ¡Oh! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien!